Hola niños, el día de hoy les quiero mostrar esta obra de arte realizada por un famoso pintor y escultor brasilero llamado Romero Brito. Romero Brito hace una combinación de elementos del cubismo y técnicas de graffiti. Esta obra de arte se llama Flower Power Four. Esta flor tiene la característica que tiene dentro de cada uno de sus pétalos diferentes figuras con diferentes colores. Podemos ver otras florecitas dentro de cada pétalo, unos círculos, unas rayas, unas líneas y va combinando colores y figuras. Y el fondo podemos ver diferentes figuras también, números, muchas figuras. Ustedes también pueden hacer lo mismo. ¿Les gustaría una hoja de papel y hacer sus propios diseños? Vamos, pueden combinar los colores que les guste.